Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, soy MSLIM, un segundito chicos Ponemos el micro aquí, perfecto, habéis oído un ruido de pabababá Y bueno, seguimos aquí otro miércoles más, estoy miércoles, no sé ya ni que día estamos Pero bueno, siguiente miércoles seguimos en el reto ultra hardcore Y bueno, recordad que nos quedamos en este punto, el cual era de noche, me acuerdo Y dije, voy a seguir picando, vale Satelletransportado a Lenderman Tengo un creeper Vale, primera hostia, voy a bajarme Vale, si esta música está bien, está fuerte la de mis cascos Vale, porque se me acaba de recuperar la vida Eh, no sé si tengo que activar cada vez el comando O sea, cada vez que juego el comando La verdad es que ahora mismo me acabo de Me acabáis de pillar, la verdad Vale chicos, eh, voy a hacer una pequeña incisión en el vídeo Voy a bajarle otro poco más el volumen Vale, pues no me escucho hablar y no, no quiero Y nada, eh, ahora vuelvo y vuelvo y pongo el comando, vale Hasta ahora chicos, adiós Vale chicos, eh, ya estoy de vuelta, vale Eh, ya lo he puesto todo, como veis hay que comprobar Ya he cambiado el gamet ruler, ya se ha activado Y he puesto el gamet difficult en hard, vale Espero que ahora no se me recupera la vida Bueno, soy el creeper Pues nada, lo dejamos pasar, vale De acuerdo, como una compensación Y nada, eh Vale, eh Voy a bajar otra vez el volumen, macho Ahí Vale Si me gusta escuchar cuando me hablo Y no, así no grito tampoco Vale Vale, vamos a ver Eh, me molaría encontrar algo Esto es que, que se está Vale Si, esto es que se está haciendo de noche O que está lloviendo, vale Aunque no me mola un pelo tener Lluvia Porque me da mucho lag Pero bueno Eh Si veo que me da bastante lag Eh, laquito, vale Mira, que hay cerdicos Voy a matar a los cerdicos Vale, me da, me da bastante lag Me da bastante lag Yo no entiendo como Minecraft, chicos En serio, con tantos cubos Puede dar tanto lag Por ahí me enteré de que El, el creador de Minecraft Es un mal programador Y ya entendí todo Por qué es tan malo Minecraft Porque va tan mal Porque es tan malo, no Porque va tan, tan mal Con tan pocos gráficos Que, que tiene el videojuego O sea, mirad que pedazo de tirones me pega, tío Vale, aquí sería una buena tolina Sí, una buena tolina Pero una mala tolina Aquí hay una rabín Que me la podría jugar a bajar Vale, voy a matar un par de pollos Porque, eh La comida es muy importante, la verdad Es que en realidad tengo que ir a la mina O sea, tengo que ir a minar Porque necesito diamantes Eh, recordad que Mi objetivo principal Es ir A, al, al nether Por lo tanto, vamos a Eh Nada, vamos a seguir Porque no voy a bajar esa rabín Es que es muy, es muy Es muy Es jugarse demasiado De acuerdo Si vienes a la rabinesa Es demasiado, demasiado complicado Vale, eh Me estoy muriéndome Bueno, esa cosa que es verdad también, chicos Eh, que estuve Voy a pillar un poquito de esto Estuve pensando Cuando acabé el, el otro video Acuérdame, me paré a pensar y dije Es que Me va a ser casi imposible Ir, al, al, al n O sea, ir al n Eh, me va a ser casi imposible ¿Por qué? Porque tengo que matar endermans Y los endermans son muy complicados de matar ¿Vale? Por lo tanto, eh Veréis si ese objetivo lo dejo O que hago O O como O como lo hago, ¿no? Eh Mi objetivo principal es ese Pero Es que es bastante complicado Recordad que ir al n Necesitamos bastantes perlas Eh Tenemos que ir hasta Encontrar el de este E ir hasta el end O sea Es bastante complicadillo Vale Vamos a bajar Vale, casi me mato A ver Slim, por favor Bajamos Despacito Sin pausa Sin prisa Sin fallos Perfecto Seguimos bajando Vale, nada mal Está mal Perfecto 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 Y perfecto Vale Eh Vale Se me está haciendo de noche Mal vamos Cambiar un poquito De carbón Para la salud Y la vida Vale Perfecto A ver Aquí Es que la verdad Es que ir al n Es muy complicado O sea Es complicado ya De por si Imaginaos Que no me tengan Que pegar golpe Los endermans Y los endermans Siempre pegan O sea Es Dicho Y hecho O sea Pegan Siempre Siempre Absolutamente Siempre Pero bueno Ya veremos Como lo hacemos Si no es que buscamos Otro reto Eh Ya veremos Como 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 lo hacemos Chicos Ya veremos Pica 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 Picaro 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 El carbón Verdaderamente Para mi Sobrevivir Ya un capítulo Ha sido Un reto Bastante Perdón Bastante Importante Porque Yo no pensaba Ni que iba a sobrevivir Ni dos días En serio O sea Yo pensaba Que iba a sobrevivir Nada La misma noche Esa O ese mismo día O morir Por ahora Pues bueno He aguantado una noche La primera noche La tenemos completada Y nada Parece que estamos empezando La segunda Y todo casi Lo importante es no encontrarse esqueletos A partir de que te encuentras esqueletos Ya Es cuando empiezas a tener ya problemillas Los esqueletos son los que pegan Los que Los más peligrosos de todos Los zombis Quieras que no Siempre los puedes estar retrayendo Pegándole golpes Y tal Pero Los esqueletos Quieras que no Tienes que estar a una cierta instancia De ellos Y por lo tanto Es bastante complicado Porque claro Tienes que estar Muy atento Que Sabéis que muchas veces Te aparece un creeper Justo en la espalda Y te explota También te voy a estar muy atento a eso Que me respanean zombies En cualquier lado Que pueda haber un esqueleto En cualquier lado Cosas de estas O sea Yo creo que en minecraft Siempre te suele llevar golpes Por lo tanto Siempre tienes que tener Muchísimo cuidado Y sobre todo Y sobre todo en esta serie Que no se me recupera Si no es con manzanas de oro Por cierto Necesito oro Tengo manzanas Tengo una Necesito oro De acuerdo Ok Esto No tiene pinta de tener Nada más Que sacarle Ningún mineral más Vámonos de aquí Perfecto Ojo Vamos a ver Que hay por aquí Vale Mira aquí hay iron Vamos a pillarlo Que nos interesa pillar el iron Porque Nos va a servir Para hacer Picos y demás Vale Otra más Vale Bueno chicas Llevamos una semanita Un poco Un poco movida La verdad O sea Con un tema de Bueno Los famosos y tal Madre mía Lleva una semana Es que Yo no me quiero poner A hablar de esto Porque si no Me acabo Me acabo enfadando Porque me dan Estante rabia Las cosas que veo Por la tele A veces Porque digo O sea Creo que somos El hazme reír Del mundo Con perdón a vosotros Que sé que tampoco Os sentiréis Algunos así Tan Tan Hazme reír Pero Madre mía O sea Entre lo de los negritos Que estamos matando Y demás O sea Esto me parece Algo ya Patético No sé Qué pensáis Vosotros Al respecto Y tal Si queréis decir algo Lo podéis decir En la En los comentarios Pero bueno Yo verdaderamente Pienso Pienso de una manera Nadie me va a quitar Ese pensamiento Y yo creo Que lo que estamos Haciendo con Con los negritos Perdón que se llame Negritos Vale Pero Son No sé Yo siempre los he llamado Así los negritos Y no No tengo otro nombre Para ellos La verdad es que Son humanos Como nosotros Gente Son humanos No se les puede tratar Como se está tratando Vale Creo que En el mismo sentido Que antes Yo antes iba Para un desierto Me moriría Meterme en el desierto O no No hay sol Tío No hay sol Que voy a render Normal A lo mejor No se ve el sol Si 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 Vale Eso chicos O sea Son gente humana También como nosotros No se les puede tratar Como se les está intentando Tratar Pensad que Ellos vienen De un sitio Muy malo O sea Viven en En unas condiciones Pésimas En sus países Y por lo tanto Ellos quieren venir A cogerse a nosotros Y La verdad es que Acabo de volver a respawn He dado la vuelta entera A la isla Vale Pues eso chicos Ellos quieren venir aquí A tener una vida mejor Bueno más bien No quieren venir A vivir a España O sea Si sois un poco Un poco espabiladillos Y os habéis informado Y tal Ellos no saben hablar Español Cuando vienen Ellos Quieren ir a Francia En sitios como estos Ellos no quieren venir a España Ellos España es El lugar Donde saben que los van a coger Y que los van a mandar Para otro lado Pero lo que estamos haciendo nosotros Es de volverlos Para su país Para Marruecos Creo que están ahora mismo Viniendo O algo así Yo creo que está muy mal Lo que están haciendo Pero bueno Oye Algunos me diréis Este tema no viene No viene a ver En Youtube Yo también os digo que No tiene nada que ver con Youtube Pero yo creo que Es una red social Bastante amplia Bastante Bastante amplia Con muchísima gente En este mundillo Por lo tanto Se puede hacer una Un hueco Estas cosas Yo creo O sea Cada Youtube Tendría que darle Un minuto A estas cosas Que no No nos cuesta nada Explicarlas Y tal Y que las comprendáis ¿No? Porque sabemos que Mucha gente que lo ve Son chavales Nos ven son chavales Y tenemos que explicaros Estas cosas ¿Por qué? Porque son cosas Muy importantes Yo creo que Se están haciendo Muy, muy, muy mal Se están haciendo muy mal Estas cosas Pero bueno Si hay gente Que no os lo cuenta Tendrá sus motivos ¿No? Y gente Digo Vuestros padres Y demás Tendrán sus motivos Digo yo Pero bueno Yo estoy ahí Yo estoy aquí también Para algo ¿No? Yo también Estoy aquí para contaros Mis cosas Mis historias Mis esto Comunicaros con vosotros Que vosotros me Me comuniquéis También un poquito Y que me digáis Mira, oye Yo también estoy de acuerdo Con esto O sea, no Creo que no se les tendría Que echar Que tal Entonces Bueno, nada Simplemente es dialogar ¿No? Dialogar entre personas Humanas que somos Entre personas Creo que Suficientemente adultas O Suficientemente maduras Como para Como para poder hablar Tranquilamente ¿No? Pero bueno No sé Vosotros también Podéis decir Que pensáis al respecto También de las cosas De los neguitos Y tal Pero bueno Yo ya os digo Yo ya os digo Me parece muy mal Vale Me parece muy mal Vale chicos Lo siento por esta interrupción Pero es que el porto de X Se me ha quedado sin batería Y en Windows 8 Cuando te quedas sin batería Te hace así un salto en la pantalla Y ¡PAM! Te para todo Y me ha parado el El de este Pero también Me he dado cuenta rápido Y nada Y ha puesto a cargar el portantil Chicos Ya está Se ha todo solucionado 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 Y bueno chicos Pues Era Es eso ¿No? Yo creo No sé Que se tendría que intentar Dar una buena vida Porque no sé Si habéis oído hablar Vosotros de Ahora no me ha salido el nombre Estoy perfectamente O sea Tengo una cabeza Madre mía Se me olvidan las cosas en dos días Estoy peor ya Que mi madre Y todo Madre mía Me saldrá Me saldrá el nombre ¿Vale? Madre mía tío El que defendía a los negritos Que acaba de morir Chicos Ahora no me ha salido el nombre En serio tío El ¿Cómo se llama tío? No me ha salido No y además Estoy Lo malo es que estoy concentrado En el juego Vale Hay un zombie aquí Vale Vale Con la calma Un juego Así me he pegado Vale No me sale No me sale Eso Nelson Mandela Nelson Mandela Bueno Si vosotros habéis oído hablar De Nelson Mandela Sabéis que era un Un hombre De piel oscura Un negrito Que Bueno Se dedicó a defender Los derechos De los negros ¿No? En África Y eso Bueno Ese hombre ha conseguido mucho Pero es que lo malo es que Solo lo ha empezado ¿De acuerdo? O sea Él Ha intentado transmitir A la gente Que Que ellos también tienen Palabra Voz y vote O sea Que ellos también cuentan En esta humanidad Y que no solo Los hombres De piel blanca Somos los que mandamos Y los que No, no Al revés Somos todos Esto no es un mundo Como el de El del cuento este De ¿Cómo se dice hasta ahora chicos? De patito negro ¿No? O sea Entonces el patito negro A ti no te queremos Solo queremos a los de nuestro color No Absolutamente No tiene que ser así Es así por mala suerte La verdad es que es así Por mala suerte Pero bueno No hay gente que los defienda Ya no No hay gente que proteste por ellos Ellos tampoco saben Como se tienen que defender No tienen conocimientos No tienen estudios Por lo tanto pues Les es bastante Más complicado De lo normal Nosotros lo vemos Bastante sencillo ¿No? Nosotros Vemos que Que En esta vida hay que quejarse un poquito También para Para conseguir las cosas Pero ellos esas cosas No No las saben Porque Aparte de que nunca las han vivido Nunca las han estudiado Ni nunca se las han Se lo han dicho Que lo tienen que hacer así ¿No? Por lo tanto es muy injusto ¿No? Es muy injusto Pero es Yo creo que por ahora es lo que hay ¿No? Hasta que llegue alguien Como Nelson Mandela Que vuelva a decirles Oye Quejaros Porque esto es vuestro Y esto es vuestro derecho Y si vosotros no os quejáis No se va a quejar nadie Pero bueno La verdad es que Viven las condiciones de vida Muy 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 malas La verdad es que Da mucha pena Mucha pena Al mundo ahora mismo Como estamos Aparte Porque hay muchísima crisis Hay muchísimas cosas malas Ahora esto de que De no al aborto Yo Yo estoy En serio chicos Yo estoy A favor Del aborto Por problemas No estoy Yo La gente que Por decirlo de alguna manera Os lo quiero decir Espero que lo entendáis Que hace el amor Para tener un hijo Y después Ay me he arrepentido Ahora no quiero tenerlo Pero ya la has empezado a fabricar Esa gente No Ese no es el aborto Que yo quiero Yo ese aborto No lo quiero Yo quiero El aborto Por malformaciones No No porque no quiera Que exista en este planeta Gente Con malformaciones Al revés Ojalá Ojalá Existieran Más personas Como ellas Porque son las mejores Personas que hay en el mundo Porque son gente Que Que te tratan súper bien Que son súper Súper alegres Siempre Súper Pero Son gente que lo pasan muy mal Que tienen muchos dolores Que tienen muchos problemas Que tienen muchos medicamentos Que no tienen una vida Como la nuestra Es una vida muy diferente Aparte A más a más Esa gente La arruina la vida A los padres Y no es mentira En serio chicos Es verdad Es la pura realidad Es que Os cuento esto Porque hoy he estado en el médico Me ha parecido impactante Las madres que van con los hijos Y tienen que desabrocharle los pantalones Para que el hijo pueda ir al lavabo O sea Es muy fuerte Y que eso venga un hombre Y te diga No Te va a prohibir O sea Tienes que tener ese hijo Si o si Y hacerle sufrir Tanto al hijo Como a la madre Me parece muy mal O sea Yo No quiero que mi hijo Si algún día tengo un hijo No quiero que mi hijo Tenga ningún problema Porque no quiero verle sufrir Jamás quieres ver sufrir a un hijo ¿No? Ni tú Ni nadie Que tenga Que sea madre Ni sea padre Ni nada ¿No? Por lo tanto Yo creo que La gente pues Tendría que empezar a decir Oye no mira Estamos a favor del aborto Por más formaciones Porque Yo creo que esa gente No tiene que venir a la vida Simplemente por lo que sufre Que hayan algunos De esos chavales Que digan Si yo A mi me encanta La vida que tengo Y tal Claro que hay algunos Porque tienen una mentalidad Muy positiva Pero está claro Que sufre mucho Tanto ellos Como su familia Por lo tanto Yo creo que Es un precio Muy alto Demasiado alto Es Es tu vida Es tu vida O sea No sé Yo No sé Pero por mala suerte Solo se detectan Malformaciones Por síndrome de Down Creo Por No sé No sé No sé si estoy bien informado Pero creo que por las demás Malformaciones Como yo que sé Si el hijo es un poco Es retrasado Tiene un retraso mental O alguna cosa de esas No sé si Esas cosas Se pueden detectar Antes de que para De parir Perdón O se detectan O solo se puede detectar El síndrome de Down Sé que el síndrome de Down Hace poco Era uno de los Era el único Que se podía detectar Antes de tener a tu hijo Ahora supongo Que se podrán más La verdad No No lo sé No estoy suficientemente informado Como para poder deciros Sí, sí o sí no Pero yo creo que era así La verdad es que Os estoy metiendo en una charla Por la cabeza Que estáis flipando Pero Va bien también Que os contemos estas cosas Para que os entendéis un poco Del mundo De la realidad De lo que es A veces Vosotros no lo sabéis Yo tampoco lo sé Hay a veces Pues que Me he visto vídeos Incluso Y me lo han contado ahí Y yo me he quedado Joder Es que en serio Es muy fuerte Es muy traumático Es muy No sé No Yo Chicos en serio Yo creo que Todo el mundo Quiere lo mejor Para su hijo Y yo creo que Lo mejor para tu hijo Es Que no tenga ningún problema ¿Vale? Por lo tanto Yo creo Que sí que tendría que existir El aborto Por malformaciones Os repito Por capricho Porque Hostia Es que he follado Sin el Preservativo Y ahora tengo un hijo Y Quiero abortar Porque Porque fuimos tontos No No Esas cosas Son por ti Porque tú has querido Y punto Porque para eso existe Un preservativo En el cual Evitas tener un hijo Entonces no se te rompa Ni No pase nada Puedes, ¿no? Pero cuando llega Al punto En el cual Ah, no, sí Es que mira Mi novio y yo Pues lo hicimos Tal cual Y nada Hemos tenido Me he embarazado Pero nada Voy a abortar Porque no quiero tener al hijo Es que Tía, ¿sabes? No Esas cosas No En eso sí que estoy en contra En el tipo de gente Pues que lo tiene Porque Porque Mira Porque le dio la gana Porque O porque fue una insensata O Cosas como esas, ¿no? Pero Por un hijo Con problemas Creo que no No tendría que haber Ningún tipo de De nada O sea, no tendría que haber Ningún tipo de duda Ante el aborto O sea, tendría que ser Un aborto inmediato Y además Ahora mismo Con las ayudas Que las están quitando Y tal Aún peor O sea Ahora sí que tendría que haber El aborto Porque si no hay dinero Para que la Para cuidar a esos enfermos A esa gente Pues Pues que no se prohíba el aborto Porque Así no nacerán Esa gente Que le tienes que dar dinero No sé Yo lo veo así Pero nada chicos Llevo ya 22 minuticos Voy a ir dejando Este miércoles Por aquí Este miércoles Así un poco de charla La verdad Un poquito De charlucky Para Para No sé Para refrescaros un poco La cabeza Para que os enteréis Un poquito también De cómo va el mundo En estos momentos Y cómo estamos de mal Y Estaremos peor, ¿eh? Tranquilos Pero bueno Nada chicos Como siempre os digo Espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis Que me dejéis un like Un favorito Si os mola Que os suscribáis a mi canal Si os molo Soy muy guapo Vivo Soy moreno Ojos verdes Picha larga Nada Dejo mi teléfono en la descripción Si queréis Y nada chicas No es broma Nada chicos Un saludito Y hasta el próximo miércoles Chao, chao chicos Adiós Adiós Gracias.